De ídolo a ídolo, de ídolo, lo máximo de Colombia Milimétrico detalle en un bordado de caballos Valora más el aire con el agua al cuello Estaba perdido al no verme en ellos Another connection, disparos al cielo Directo a tu zeppelin de ego Esto está feo y no me aterro She, me sé feliz de miedo Los raperos que conozco no pagan doble de riesgo Una semilla muere con el doble de riego Temas incógnitos sueltos por si desaparezco Las caras del rap tienen parentesco Y ni a mí mismo me parezco Tiro data musical antes del acto American Psycho, mi arte de tantos Que insultan el arte de tantos Si logran degenerar la música antes me mato Nena no caigo en nada, espero mi anacaona El mundo presiona como una anaconda Verbal herencia, el oro en la lengua Línea sanguínea de Nueva Guinea Muero en las aguas del Guainía Lo suyo me causa tedio Viñero la sacan del estadio En el estudio vestido de polo Estedium Me agrada más salir incógnita que en tu sitio Mi primo murió en julio De razón me siento al medio No hubo desayuno Pero puse de alquemy sandwich Me llena el espíritu Como cuando ascendió el Norwich Deje varias cosas claras Hablando con un Nietzsche Llegar a la final como Coanchi con Tuchel No fue por Gun, el Pupupu Fue por Metal Slug Tu sueño pasa rápido Como la juventud This is just Te ves con la 10 en la Juventus Las líneas sobran Pero busco mis adidas campus Llevan lecon Pero no saben lo que hizo Kempes Miñeros de la cos Grabando con ojo de pez Lo suyo desde a Dossidorf En la final del 2003 Concentraos, white man brother Por cash Todos los días el sistema Mata a un hombre que quiso leer Yo maldigo al tipo que hizo Excel Perdón si trabajas por comida Y te ignoré Yo decido morir por esta mierda y comer Pero entiendo que desde el principio Todo vio series social Les nota y son siete Tienes esa vanidad mundial Por las infinitas monedas Olvidamos que hasta el más pequeño Y el niño es un militar tolteca Hoy renuncio a todo Y me salgo del juego El cliente a más Voy a la montaña Y hago el salto del Tequendama Valor a la alma De quien te ama Verdad Si se hace más grande el infierno Y más chico el cielo Me estoy volviendo claustrofóbico Dualidad de la maldad Toco el suelo Cumplo el sueño Observando su consuelo Olermo a su consuelo Yo soy del barrio Porque amar colino Dimos sueños Dimensionemos Cuando lleves todas tus emociones Al extremo Le pierdes miedo a la muerte Cuando experimentes El inmoderado sufrimiento Sufrir se vuelve calmante Solo vive porque la vida Pasa tan rápido Que si fuera bruja Su es cobardía Vivir sin que no sufras Es cobardía O sea, hay muchos cambios En un solo número Y eso le llama la atención Al público Porque la gente está esperando Que el Museo Colombiano Siempre siga la misma estática La misma inercia de la música Y nosotros pues Le estamos buscando En la comba Como dice mi abuela Le estamos buscando En la comba Al tema Acciono la palabra La escuchas Slow motion Mensajes telegrabados Muy close caption Antes que en las portadas Aparezco en el periódico Demasiado promedio Para ser un súper dotado Sigo pensando Que los muertos Son anónimos A los ojos de los gusanos De la tierra somos Nacimos, crecimos Morimos En el intervalo voluntario Reencarno en los ojos De toda necesidad De expresión Relacionada con el amor Con Colombo italiano Como Faustino en el Parma El alma nos hizo fruto De la música Al cost del sauce boxeador Pero cascarón seco Como un coco de palma Carlos Di Palma En su panorama cinematográfico Brocastinar te hace El progenitor De las malas costumbres Sé que es el momento De alimentar al hip hop El tiempo Donde faltan las palabras Y abundan el hambre Haré más bulla Que un vaso de aluminio Escribo mucho Pa ser el alumno necio Aún no tengo el casio Pero el tiempo No lo desperdicio Solo expreso Lo que quiero Como Horacio Shiship Ya llevo once Y no he destapado El Caldas No me estará el pulso Si juego como Pulsen Cómo no tener fe Si mi primo Me da moral desde la celda Hay mis brothers Que la palabra bendicen Word La felicidad La estoy encontrando por partes Casi como un niño Armando un puzle Fabricen Word she dead de chinche Me veo en el fightpots Tomando pilsen Flowfly persiste Word Romano Baggio El salvador de Italia Surround este torneo ¡He's missed it! Ven lo que hago Por eso nada digo Mis G's son rinocerontes Vale más muertos que vivo El hoy es un instante Guardo las derrotas en un estante Mi única victoria La foto de mi madre Vivo entre bibliotecas vivientes Poder de creación en manos diferentes No quiero verte Y cruzaría el mundo pa' buscarte Instintos naturales Divinos o animales A mí un robot No me transmite saberes Por más que te lo aclare Cada quien escucha lo que quiere No quieren inepto Transmitirle gesto Es mi deber y mis derechos son Ser mensaje es un privilegio Word La palabra contra el viento Es mi palabra contra el viento No me conocen Son premoniciones Vivo en guerra sin ver municiones Y dar una rosa Son escupir flores Si la invito a la comida O yo hay intenciones El pescador sabe cuando se duermen los camarones Felipe Melo durmiendo con dos copas en la camarones Decimos almorzando a túnel después de los clones No hay túnel, autótones sin clones Hay odios en las paredes Y ojos en los balcones En la olla si hay valor Solo es saber hallarlo Y estrechar la mano No hace valer el falso No apoyas por amor Hacer ballet descalzo Y eres una viuda negra Scarlett Johansson Solo se vio una vez Islandia pa'l mundial Con el gol de Good Munson Todo mal pero Good My Son Nada va a ser como antes Ve la luz del sol Un drumless no se puede convertir en funk Mis cuerdas vocales Conocen mis sentimientos Hotty Rain Fue conmigo y Tommy Cliff Figger Pensando que todos actuamos Por conveniencia Tony y Jerry Que mal En mis audífonos Tono de Jerry Rivera Es el delive y de mi libertad 2011 el año de mi desclive La y desclive la Juventud que muere por un iPhone Por un partido de la UEFA En el jardín moría por el hula hula Esta mierda de virtualidad No me va a quitar la virtud Hula hula Aquí te traigo la verdad De niño me gustaba jugar ajedrez Pero desde que he visto polo Confirmé que el caballo solo corre por la L Pensando estrategia con malicia latina Pa' que un mangal ore Ojalá haya más agua pa' vangalore Hoy este maja guay con los corraleros En un festival en Guararé Nunca he hecho música de pokechecks Ni por cheque No sé si me pego o me ponche Venderme Pero prefiero pegarme a vender ponche Antes que venderme Por tres títes billetes verdes Y me traigan los grilletes Para desaparecerme Descristalizo mis virtudes Proceso mis errores por semana Por eso odio el domingo Como amo el lunes Perder la guerra Salir del eterno retorno Sin usted Conquistar al arte Sin embuste Ya que la verdad es cruel Acá el querer no es poder Porque el poder es papel Pa' nosotros knowledge of self Pensar en cerrar las piernas Es menos rápido que el túnel Papito acá pepitas Tu pipeta no suena Ni aunque la tune La policía con placa Y tú un NN Dime quién defiende los derechos Y quién los tiene Tú es for real baby Tú 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 túusalem Le dicen a usted muchas cosas ¿Ustedes sí me entienden? No más con escuchar Y ponerle sentido a la letra De la música Escucha todo Dicen que porque lo bailan Así todo malandro Así no es Escuchen Se llama amor diamante 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 Amor Diamante